Se llama El Portador, lo hice en base con una novela corta de Eusebio Rubalcaba que se llama El Portador de la Fe. Inicio, El Portador, para Zahid Hartman. Tengo el recuerdo de un padre y un sótano, de una luz mortecina en los clausoscuros en la noche, cuando había caminatas en la selva negra, que acompañábamos con Brahms, Beethoven, Mozart, Hayden, Schubert. Tengo la certeza que aquí, en México, el asombro radica en cada individuo. Padre, he renegado de mi destino como verdugo. En cambio, yo me construí aquí sobre un taller de laudería, porque los violines aman el aullar de los lobos. Ahora miro sobre la madera el fuego. Las llamas han formado una cruz. El caos me arroja hacia tu sótano, a cada una de las posibilidades de la noche y del fuego, a cada uno de sus artefactos para asesinar la pudridumbre. Este se llama Ausencia de Medianoche. Una M. Es marzo. Una vena encendida salva la noche. El calor del fuego perpetúa los insomnios que gozan de una cierta amplitud. Ascienden su peligro en las persianas, bendigan la posibilidad de volverse vigila en mis aldejas. Unas cincuenta y cinco AM. Tocó una yema con otra. Índice, medio, anular y mení que se reconocen en mi pulgar. Cuento cómo se desprende el placer que oprime con sus sinónimos mi cuerpo. Cuento las veredas expandidas por mis venas. Soy sigilo en busca de la constancia. Soy la sangre rollendo la espalda de Jesús en su biocrucis. Mi carne presienta el desvelo. Despide la palidez de una pesadilla. Así son las noches. Dos, siete AM. Siento el frío como trazo de una ventana en diálogo con mi cuerpo descubierto. Lejos de engañarme, el resto de la noche cubro una realidad en el palpable todavía. No todo es permanencia. No todo es ajeno al lunes por la madrugada. Tres, veintitrés AM. Hay ausencias que niegan a mis pies un descanso. Una sombra que me anuncie el camino y marcharme a vuelo. Pies dejados a mi suerte, que no se detiene. La debilidad se aguelta en mis rodillas y no se detiene. Tres, treinta y cinco AM. El calor hincha mi cuerpo debajo de las sábanas. Tiene el hartazgo un color carmesí de costra húmeda. Una carnicería se levanta por debajo de mis párpados. Pero las horas se revientan desafiando tu abandono. Discontinuidad al alcance de los sueños. Vorágine que irrumpen una vena encendida. Tres, veintitrés AM. Tres, veintitrés AM. Tres, veintitrés AM. Tres, veintitrés AM. Gracias por ver el video.